¿Qué es la historia de la ciudad? No rescata una historia, rescata un legado histórico, sino también subierte el orden del estatus quo en el que está nuestro arte, nuestra historia misma. Este trabajo no hubiera sido posible si no por el aporte de dos personas a quien estimo y quiero muchísimo. Uno de ellos es Juan Manuel Guillén, con quien puedo tener muchísimas discrepancias políticas y muchos de ustedes probablemente también las tengan. Pero tiene una virtud, el impulsar la cultura en esta ciudad, cosa que no hacen muchísimas instituciones. Y en segundo lugar a Mario Cusi, mi editor, y que además hace un trabajo impecable de edición. Estoy trabajando en este momento la investigación del segundo tomo, que debe abarcar de 1940 hasta la actualidad. Y yo calculo que debe estar terminado hacia finales de año o probablemente el primer mes del 2014. Bueno, ha sido gratificante porque me ha permitido conocer la historia de los acorealistas arequipeños desde sus inicios. En realidad, desde cuando llegó el primer pintor arequipeño que estudió en Europa, trayendo la técnica para enseñar a los jóvenes que en aquella época se acercaron a su taller. Yo creo que eso fue para mí un aporte, ha sido un aporte de libro, porque se ha permitido rescatar esa historia que estaba perdida, que ya casi nadie la recordaba, y revalorar lo que hicieron posteriormente los alumnos de Fernando Ceballos y que fue el Centro Artístico de Arequipa, que constituyó el centro de enseñanza más importante de arte en el sur del Perú. Lamentablemente se ha perdido la enseñanza de la técnica, ni siquiera al nivel más rudimentario, porque como comentaba en la presentación, ya ni siquiera se piden entre los útiles escolares la acuarela para enseñar arte. Y eso redunda en contra de la propia técnica que es tan característica de esta ciudad. Sin embargo, las escuelas de arte por lo menos están haciendo algunos aportes y yo espero que la acuarela no tenga todavía muchos años de vida.